Yo necesito escuchar tu voz cuando me siento triste y sola Yo necesito sentir tu valor que me anumbra y me muestra el camino En el que destino eres tú, la canción que da no eres tú Te necesito hoy tú, eres lo único en mi corazón Yo necesito hoy tú, me asmista, soportame yo, por favor Te necesito hoy tú, no me lo decido Yo necesito andar, descansar, camino y del alma Yo necesito dejar los viejos, bebiendo del agua en tu piel Y ser como la estalla en tu luz, sota que va siempre detrás de tu luz Yo necesito hoy tú, eres lo único en mi corazón Yo necesito hoy tú, y a mí como tu, sos de tu amor Yo necesito estar los que me anumbra y me muestra el camino Yo necesito andar, descansar, camino y del alma Yo necesitoity cualquiera tú, eres lo único en tu luz, sota que va siempre es tu amor Yo necesito estoy aquí, te necesito estar los que te necesito ¡Oh, oh! Te necesito en mi corazón Te necesito en mi corazón Te necesito en mi corazón Te necesito en mi corazón